Inspectores de la Dirección de Transportes del Estado detectaron un taxi circulando con una placa apócrifa, impresa sobre una hoja de papel bond y montada en una hoja de cáscara de huevo. El vehículo fue puesto fuera de circulación, afirmó el titular de la dependencia, Guillermo Arce Valencia. Pues detectamos una placa apócrifa, falsa, como ustedes pueden observarla es de cartón hechiza, aquí en la ciudad de Durango se detectó y pues se revisó que efectivamente era una placa totalmente falsa. Esto significa que no hay el permiso ni la autorización correspondiente de la Dirección de Transportes para este servicio, por un lado, y por otro lado, pues se configura también, de acuerdo al reglamento, una falta de permiso para dar servicio y falsificación de documentos. ¿Era un vehículo con más identificaciones además de esta placa apócrifa? Sí, era un vehículo que cumplía todas las características físicas y de cromática que establece el reglamento para el servicio público en la modalidad de taxi. El funcionario añadió que en lo que va de 2013 suman tres casos de placas apócrifas detectadas en la ciudad de Durango. En Durango hemos detectado alrededor de, con este juego, tres juegos de placas en la ciudad de Durango. Con imágenes de Edgar Vargas, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.